Mamita, yo por ti me desespero Estoy muriendo lento corazón, perdiendo la razón por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión, burlando la ilusión de un gran amor Mamita, como tú, nadie Tanto querer, tenerte junto a mí, saciarme y sé de ti, besarte más Tanto soñar, que llegas y te vas, y vuelvo a despertar, amándote en paz Yo por ti, daría la vida Yo por ti, podría morir, por tener solo una caricia Y beber del cálido manantial de tu amor Música Mi vida, yo te juro, que por ti, lo daría todo Música Báilalo Pegadita a mí, pegadita a mí Así Te quiero amor Música 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 Música